Una vez inicias esta oración, no la rompas bajo ningún concepto. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Amado Señor, te agradezco por este día maravilloso, por mi familia, por mi alimento, por un techo donde descansar, por un día más de trabajo y principalmente por un día más de vida junto a las personas que más amo. Bendice Señor a mi familia, a mis amigos y a quienes no lo son, porque ellos también necesitan de ti. Bendice Señor a mi país, bañalo de tu misericordia que es grande e infinita. Calma la ira de sus habitantes. No permita Señor que las calles de tu tierra amada se sigan bañando de sangre. Ilumina a aquellos que salen a manifestar. Bendice Señor al que está leyendo este mensaje ahora. Cumple sus sueños, cuida sus pasos. Dios, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Comparte esta bellísima oración en forma de mensaje. Si lo haces, te doy las gracias infinitamente. Será grandioso porque en unos instantes muchas personas estarán orando por la paz del mundo. Que así sea. Amén, Señor Jesús. Las cosas pasan por algo. Todo da vueltas y llega. Hazlo con fe. Dios te ama. Pásalo a tantas personas que tú sepas que les puede ayudar esta poderosa oración. Dios te bendiga.